Ahora le vamos a invitar a conocer al estudiante del Instituto Católico de Oriente, esto en San Miguel, que logró la nota perfecta, 10 en la prueba de aptitudes y aprendizaje PAES. Él ahora es acreedor a una beca FANTEL denominada Señor Presidente y valorada en 100 mil dólares para realizar estudios de educación superior en el extranjero. Un enorme privilegio compartir con todos ustedes este gran momento por haber obtenido la mayor calificación a nivel nacional en la prueba PAES. Él es Roberto Méndez, el único estudiante a nivel nacional que logró obtener calificación perfecta en la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media del año 2016. En reconocimiento a su esfuerzo, el Ministerio de Educación le otorgó una beca FANTEL para realizar sus estudios universitarios en el exterior valorada en 100 mil dólares. Junto a él, otros 58 estudiantes también fueron premiados. Se premia también al mejor de cada uno de los 14 departamentos. Se tienen derecho a una beca equivalente a 15 mil por la carrera. Los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión fueron los que reportaron mejores calificaciones en la prueba PAES de este año. Según el Ministro de Educación, espera que los talentosos jóvenes se profesionalicen en rubros que a la fecha son de necesidad para el desarrollo del país. Nosotros estamos satisfechos con los resultados que hemos obtenido. El titular del Ministerio además aprovechó la oportunidad para hablar sobre las nuevas contrataciones de docentes para el año 2017. Son plazas que el año pasado quedaron vacantes a raíz del retiro voluntario de maestro, ¿verdad? En ese año se contrataron interinos y ahora esas plazas se han sometido a concurso durante el año 2016. Este es un informe de Antonio Valladares.